El Señor de la Iglesia 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 Levítico 21, verso 1 A Levítico 24, verso 23 Ahora, Parashah quiere decir una porción de la Escritura Parashah, partes de la Escritura Ahora, la amada Casa de Judá que nosotros bendecimos El hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con la Cábala, etcétera Y otras cosas, eso no quiere decir que no amemos a la Casa de Judá La Casa de Judá así lo dividió, por así decirlo, para un estudio anual Entonces, sí, sí les dije que acaba en Levítico 24, sí, verso 23, ¿de acuerdo? Ahora, esta Parashah es muy importante porque contiene las fiestas Anótenlo, contiene las Muadim Contiene las fiestas del Eterno Pero vamos a ver no las fiestas del Eterno Sino otras cosas que quiero recalcar ¿De acuerdo? Aleluya Ahora, hace ocho días también yo les comenté Que tú mismo puedes hacer tus Parashot Es decir, siguiendo un orden Tú puedes poner comentarios La Japtará, en este caso es de Ezequiel 44 Pero lo estoy diciendo así Lo mencioné hace ocho días Porque así lo hace la amada Casa de Judá Entonces, en cualquier sinagoga del mundo En este Shabbat se lee esta Parashah ¿Sí? Antes vimos los cinco libros de Moshe de Corrido Vimos otras Parashot aparte, etcétera, etcétera Ahora, tú mismo puedes hacer tus Parashot ¿Cómo es eso de que tú mismo? Porque esto no es de copia y pega O sea, para que quede entendido No es de copia y pega Yo no me pongo a copiarle a alguien que escriba en internet No, sino para eso nos da el Ruaj HaKodes Para eso hemos estudiado el Brijadashah Para eso hemos estudiado los profetas Y entonces, les voy a comentar al ratito algo Que es impresionante Entonces, no es de copia y pega No, no es de dónde el Ruaj está sacando las Parashot No, uno se pone a estudiar Y entonces va uno entendiendo más cosas Porque ya tenemos más tiempo estudiando Torá Uno Y si uno se humilla Hora y hace ayuno El Ruaj HaKodes nos habla Y nos da las ideas ¿De acuerdo? Bueno, ahora, pero tú mismo puedes hacer tu Parashah Por ejemplo, puedes tomar los mismos versos Los mismos capítulos Y des Parashah, amor Y después llevarlo a un profeta Donde concuerde más Más, menos O sea, que vaya de acuerdo más bien a lo que dice la Parashah La Torá Y después al Brijadashah Y puedes poner cantidad de citas de Gilel, o sea, de Lucas De Marcos De Mateo De Matiyahu De Yohanan Puedes poner de Santiago Como ya tú lo has ido viendo Puedes poner de Apocalipsis Etcétera, etcétera, etcétera Ahora, el hecho de que yo les dé Algunos escritos judíos Rabínicos Es para demostrar Que ellos mismos Han dicho que Yeshua es el Mashiach Pero que no se dan cuenta ¿De acuerdo? O sea, no es aquí de De decir Bueno, esta Parashah tiene que ser así Así, hermanos Y como yo se las di Así tiene que darlas siempre No Tú mismo le puedes pedir al Bajacodes Y que te dé ideas Porque él es bueno Y te da citas De los Navín ¿Qué quiere decir Navín? De los profetas ¿Qué tú vim? De los escritos Del Brijadashah Entonces No es ningún secreto ni nada Nada, nada, nada No, no, no Y una cosa que sí les recomiendo Es esta Miren, aprendemos de todos Todos, todos Aprendemos de todos Pero lo que yo sí les recomiendo Es que seamos también auténticos En lo que decimos Y que lo que decimos Vaya de acuerdo a nuestro testimonio Aleluya Porque de nada sirve Mucha enseñanza Si nuestro testimonio Deja mucho que decir ¿De qué serviría yo Que te venía yo a decir Aquí muchas cosas Si no lo llevo a cabo? Ahora No soy perfecto Pero trato de serlo Bueno, vamos al 21.1 ¿Lo tienen, amados? Sí Aleluya Dijo Dice Yahweh dijo a Moshe Habla a los cuanín Hijos de Arón Y diles Ahí está Diles Emor Que no se contaminen Por un muerto En sus pueblos A ver, todos el uno Amén Ahora Si tú te fijaste En la parasha anterior En la parasha Kedushim Es a todo el pueblo Aquí nada más Le está diciendo Dice Habla a los cuanín Hijos de Arón ¿Habla a quién? Hijos de a quién No le está diciendo Que le habla a todo el pueblo Sino nada más a ellos Y eso ya lo expliqué El por qué la semana pasada Uno Hay diferente nivel De entendimiento Dos Hay diferentes ministerios No le iba a dar El mismo ministerio A todos Entonces No habría Quien hiciera esto Quien hiciera el otro Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? Ahora Esta parasha Entonces Conclusión No es para todo el pueblo Es para un grupo específico Aquí De lo que se trata Es Que los cuanín Guarden La Kedushah Como anteriormente Les pedía a todo el pueblo Que guardaran la Kedushah El pueblo necesita Vivir en Kedushah La santidad conviene A tu casa Dice el Salmo La Kedushah Conviene a qué? A tu casa Entonces La situación es esta Más acercamiento A Elohim Más Kedushah Más Kedushah Otra vez Repito Más acercamiento A Elohim Más Kedushah Aquí los cuanín Están siendo ministrados Aparte Porque ellos estaban Más cerca De Elohim Entonces Necesitaban estar Con más santidad Que el resto Del pueblo No porque el pueblo Viviera en pecado Eso es soplen Se hace mucho calor Bendito Es Yahshua Mashiach Entonces A ver Más acercamiento A Elohim Que se necesita Más Kedushah Y el eterno Mismo es el que La exige El eterno exige Más santidad Si está uno Más cerca de él En un ministerio Estoy hablando De los ministerios Ahora Los cuanín Tenían más responsabilidad Que los levitas Eso ya lo Ya lo hemos visto Entonces Todavía los cuanín Como tal Parte de los hijos De Levi Tenían que tener más Como era más Acercamiento a Yahweh Se necesitaba Que estuvieran Con más limpieza Por eso les dice Que no se contaminen Por un muerto ¿De acuerdo? Si Cosa que para el resto Del pueblo Si importa Pero no tanto ¿De acuerdo? Mayor que Kedushah A los cuanín Más que a los levitas Aarón Como sumo cohen Más que Kedushah Moshe Que entraba Cada vez que el eterno Le hablaba Más que Kedushah Eso va a ser Igual en una quejila Los ministerios Todos en santidad Pero Sin embargo Más bien Los líderes De ministerio Más santidad Los ancianos Más santidad El roe Más santidad ¿De acuerdo? Es así Pero no por eso Escudarnos y decir Bueno, todo el pueblo Puede pecar No, no Los cuanín Tienen más Mandamientos Que el resto del pueblo Anótalo En la Torah Los cuanín Son los que tienen Más mandamientos Que el resto del pueblo ¿De acuerdo? Aleluya Ahora vamos Al libro de Daniel Por favor Y ahorita regresamos Aquí a Levítico Vamos para Daniel Amado Sahín Daniel capítulo 12 Verso 3 Verso Sí, 3 Ya ministramos El libro de Daniel Porque había Muchas dudas Sobre el antimashíaj Sobre Antíoco Epífanes Sobre Alejandro Magno Sobre Eunice ¿Se acuerdan De todo eso? Sí Es bueno repasar Los audios Aleluya Bueno Daniel 12 Verso 3 Dice Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia Que es la Torah A la multitud Como las estrellas A perpetua O sea Por siempre Por la eternidad Entonces tú eres Maestro de escuelita De nuestros niñitos De nuestras niñitas El Eterno Te va a demandar Más Necesita estar En más santidad Pero el Eterno Te va a premiar Más También Aleluya Y sobre todo Porque son ahí Nuestros niños Bueno Aquí Está especificando La bendición Que tendrán Los que enseñan Torah Anótalo Entonces tú Enseña Torah No por recibir El premio Pero el Eterno Quiere que Que ministremos Torah a todos Ahora que haya Rohe Que haya ancianos Que haya otros Hermanitos Eso es bueno También Especifica Para los que Enseñan Torah Aleluya Ahora es muy Importante Que ministremos Pero con Testimonio ¿De acuerdo? Sí Porque si Si alguien No da para su casa Es peor Que un incrédulo Sí Es peor Que un incrédulo O sea Si alguien No da para su casa Es peor Que un incrédulo Entonces Cuidado con todo eso No debemos Hace tiempo Hablando de los De las salidas De los atajos Nada más Hay tantas cosas Que quedaron En el entintero Que Por ejemplo Hace tiempo Se quejaban A algunas hermanas De que sus esposos No le estaban dando sustento Imagínense Nada más Y él aquí Con Kipa y Talid O ellos Porque eran varios Se les tuvo que ministrar Y ahora ya dan Para el sustento Bendito Pero qué vergüenza ¿No? Ministrando Torah Con Kipa y Talid Y no dar el sustento Al hogar Qué vergüenza Eso nos toca A los varones Salir fuera de Shabbat A buscar el pan Para nuestra familia Aleluya Bueno Ahora Los que enseñan Los que enseñan La justicia Que es Torah Tenemos más responsabilidad En cuanto a todo Guardar más la santidad Vamos a Baikra Otra vez Levítico 21 Vamos allá Levítico 21 Bueno Entonces Levítico 21 1 es No tocar muerto Se acabó No tocar muerto Y diles que no se contaminen Por un muerto En sus pueblos No tocar muerto ¿Sí? Ahora En el verso 2 Y en el verso 3 De Levítico 21 ¿Sí tienen su Biblia abierta ahí? En Tanaj La Torá Bueno Ahí El Eterno Pone Ciertas excepciones Miren 2 Más por su pariente cercano Por su madre O por su padre O por su hijo O por su hermana Hermano O por su hermana virgen A él Cercana La cual no haya tenido marido Por ella se contaminará Todos el 2 y el 3 Amén Pero después tenía que llevar El ritual de la purificación Después de esto Tenía que llevar el ritual ¿De qué? Si sirve ese ventilador Prendanlo por favor Este de aquí Este Toda gaba Si porque se hace mucho calor Entonces después de esto Tenía que tener Purificación ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se sigue? ¿La administración? Ok Ahora Si tocaba un muerto Y lógico Ya intencionalmente Etcétera Entonces quedaba Fuera del sacerdocio Anótenlo así Ya con toda intención Y después querer servir En el Mishkan Quedaba fuera del sacerdocio Bueno ¿Por qué? Porque el Eterno demanda Más santidad Más separación Más consagración ¿De acuerdo? Ahora Me dicen cuando pueda continuar En el verso 3 cuando dice O por su hermana virgen A él Cercana ¿Por qué? Porque cuando una hermana Se casa Ya no es cercana Ya no es cercana Pasa ¿Por qué? Pasa a ser Pasa a ser Aunque no de otra familia Exactamente Pero ya tiene Marido Y ya no es cercana Entonces aquí solamente O por su hermana virgen A él Cercana Es decir Que no esté casada Porque ya una vez Que se casa Ya Ya no es cercana A eso se refiere ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vean como aquí El Eterno pone Más por su pariente cercano Por su madre O por su padre Por su hijo O por su hermano O por su hermana virgen Por estos familiares Solamente podía contaminarse Pero después la purificación ¿De acuerdo? Ahora Esta es la ley O la Torah De la Met Mitzvah El mandamiento Para En caso de De un fallecido De un muerto Pues Y aquí Hay una Una cosa muy importante Miren La Torah Marca La Met Mitzvah La Torah Marca esto Anótenlo así Les va a servir El cadáver Que es encontrado Desértico Y que no tiene Parientes Entonces El 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 Vamos a suponer De ahí salió Bendito Yashua Hamashir La enseñanza Él nos la dio Del buen samaritano Y aparte hay un video Que le titulé El buen samaritano Se dio Si no mal recuerdo En la fiesta de Sukkot Del año pasado Busquen esa enseñanza Está bonita Porque está sacada De la Torah Lógico Entonces Por un muerto En el desierto O sea Alguien que fue Asaltado Como en el caso Del buen samaritano O Pero que no tiene Familiares Entonces El Cohen Si se podía Si se podía Acercar El Cohen Si se podía Acercar Para Para ayudarlo ¿De acuerdo? En el verso 4 dice No se contaminará Como cualquier hombre De su pueblo Haciéndose inmundo Entonces Si iba de camino Y veía que alguien Estaba muerto Y no había nadie Si se podía Acercar Vamos Por eso Yashua Hamashir Puso ese ejemplo A propósito Bendito es su nombre Y los religiosos Ahí lo que querían Es hacerle la guerra Pero él es el rey Amén A ver Vamos allá Vamos a Lucas 10 Vamos a Lucas 10 Amados Vamos para allá Lucas 10 Lucas 10 Verso 30 Lucas 10 Verso 30 Al 35 Cuando lo tengan Me dicen un amén Dice el eterno Y después busquen ese video En el canal de Youtube Shalom 132 O en la página Gozoypaz.mx El buen samaritano Así le titule Respondiendo Yashua El verso 30 Dijo Un hombre descendía De Yehushalayim a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndolo Se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió Un cohen por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegándose cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano O sea un caja de Israel Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido a rajem Y acercándose Vendó sus heridas Echándoles aceite Y vino Y poniéndole en su cabaladura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Busquen esa enseñanza Está bonita La que les dije El buen samaritano Otro día al partir Sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré ¿Cuándo qué? Regrese Entonces Por ese tipo de personas En el desierto Sí podían acercarse Y lógico también La purificación Aquí lo que está enseñando Yahshua Son varias cosas Anótenlo Uno No tuvieron caridad Estas personas En el ejemplo En la parábola Que el Eterno está poniendo Bendito es su nombre No tuvieron caridad Aquí O estaba a punto de morir O estaba muerto Porque cuando se acerca el Coen No sabía si estaba a punto de morir O estaba muerto Entonces él no quería Impurificarse ¿De acuerdo? Entonces O estaba a punto de morir O estaba muerto Y la idea es esta No tuvieron misericordia No tuvieron rajamín No tuvieron rajem Más bien No tuvieron compasión No tuvieron caridad Eso es lo que está enseñando Yahshua Hamashiyah Que nos quitemos lo religioso Y que ayudemos al necesitado ¡Aleluya! Sí, porque eso lo hemos visto muchas veces Si alguien hace sus genuflexiones Y mucha oración Pero ve un hermano de acá necesitado Y no le dice Ten Ten para tu pasaje O ten para esto Ten para lo Ayúdate con estos medicamentos Etcétera ¿De qué sirve tanta religiosidad? La fe sin obras es Muerta ¿Qué es lo que está enseñando Yahshua? Bendito es su nombre aquí Caridad Eso es todo Eso es lo que está enseñando Bendito es Él Vamos otra vez a Levítico Vamos para allá Vamos a Levítico 21 Levítico 21 Ya quedó aclarado lo que es cercana Cercana porque está soltera ¿Sí? Entonces todavía está en casa Lejana porque está casada ¿De acuerdo? Entonces cuando los hijos se casan Querramos que no Ya no están cerca Están lejos Aunque pueden estar cerca Relativamente Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Y es un mandamiento De Yahweh Sebaot A ver Hace mucho tiempo Yo no ministraba Torah Por eso les digo Que no es de copia y pega O copia y pegue A ver Meterse en internet Este dijo esto Pues hágale Igual Vámonos No, no, no Hace mucho tiempo Yo todavía no ministraba Torah Y le comentaba yo ahorita A los ancianos Que yo siempre sentí Que el discípulo amado O sea Juan Yohanan Tuvo que haber sido Un levita O un cohen No ejercían ya Porque era una mafia Ya ahí en Jerusalén Y yo discernía Que él era cohen Yo decía sacerdote Lógico No conocía Torah Porque él pudo entrar A la casa de Amas y Caifás Como si nada Entrar y salir Cuando estaban juzgando Injustamente A nuestro Adón Yashu HaMashiach Entonces yo discernía eso Ahora vamos a demostrar Con la Taná Que sí Prácticamente Así, así es Fue un cohen O mínimo un levita Pero yo siento Que fue un cohen Como tal Era cohen De los cuanín No me estoy refiriendo A Juan el Bautista Sino al discípulo amado Aquel que se recostaba En su pecho De Yashu HaMashiach ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Yohanan Vamos a Juan Vamos a Juan 20 Vamos a Juan 20 Y vamos a leer En el verso 3 Bueno, vamos a ver Desde el verso 1 ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer día De la semana? Reshon O sea, ahorita se pone el sol Y empezamos la semana ¿Sí o no? Bueno, a ver Juan 20 En el verso 1 ¿Lo tienen? El primer día De la semana Miriam Magdala Fue de mañana Siendo aún oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra del sepulcro Entonces corrió Y fue a Shimon Kefas Y al otro discípulo Aquel al que amaba Yashua O sea, Juan Está claro que es Juan Y les dijo Se han llevado Del sepulcro Aladón Y no sabemos Dónde le han puesto Y salieron Kefas Y el otro discípulo También Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa Que Kefas O sea, corrió más rápido ¿Quién? Juan Y llegó primero Al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos Puestos allí Su raya Pero no entró Coen Pero no entró Ahora ¿Quién me ministró Esto de que era sacerdote? Si yo todavía Ni conocía a Torah El Raja Codis Ya nos tenía apartados Ya nos venía bendiciendo A todos Con conocimiento Aleluya Y entonces Es esto hijo Es Sí, sí Aleluya Entonces pega uno De brincos de gozo Que el Eterno nos avisa algo Pero no entró Luego Llegó Shimon Kefas Tras él Y entró En el sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí ¿Por qué no entró Yohanan? Para no contaminarse Pero él no sabía Que había resucitado Yashua Bendito es su nombre Aleluya Bueno Es lógico Esto Lo que acabamos De ver acá Bueno Entonces Pertenecía Así A una familia De Juanim Vamos a Levítico Otra vez 21 Vamos allá Vamos a Bahicra 21 Vamos para allá Bendito es En la vaca 2 21 Verso Déjenme ir tantito Adelante Bueno Dice A ver El verso 4 Dice No se contaminará Como cualquier hombre De su pueblo Haciendose inmundo No hará tonsura En su cabeza Eso ya lo hemos visto Que los paganos Se rasuraban la cabeza Como los monjes Católicos Para adorar al sol ¿De acuerdo? Sí Ni reerán la punta De su barba Ni en su carne Harán rasguños Eso ya lo vimos En Bahicra 19 Cadocín Serán a su elojín Y no profanarán El nombre de su elojín Es muy importante Porque las ofrendas Encendidas para Yahweh Y el pan De su elojín Ofrecen Por tanto Serán Cadocín Y ya lo vimos En la parasha Pasada Pero para todo El pueblo Ahora nada más Está hablando A los hijos De Aarón ¿De acuerdo? Sí Ahora Los que ofrecen Jalel Tienen que estar En más santidad Y si no Hay de ellos Los ancianos Tienen que estar En más santidad Y si no Hay de ellos El roe Tiene que estar En más santidad Y si no Hay de mí Eso es claro Porque estamos ofreciendo Los hermanos Que danzan Etcétera Cada quien En su ministerio Pero eso no nos da Digamos Libertad de decir Bueno pues yo no tengo Ningún ministerio Cuando menos soy servidor Estoy en seguridad Que es un ministerio Importante De la seguridad Y el orden Porque el ojín Es una el ojín De orden Aleluya Es decir No voy a estar En santidad No todos tenemos Que estar en santidad Pero hay niveles De santidad Tiene que haber Más santidad El que está más cerca Pues el ojín En cuanto al servicio Porque dice aquí Seis Cadocín Serán a su ojín Y no profanarán El nombre de su ojín Ya hablamos eso En 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 la parasha pasada Si no mal recuerdo Porque las ofrendas Encendidas Para Yahweh Y el ejem De su ojín Ofrecen Por tanto Serán Cadocín Igual los hermanos De mesas De Shabbat Aleluya Bueno Entonces Entonces Los que ofrecemos Tenemos que ser Más Cuando nosotros Cuando nosotros Hacemos las cosas En santidad Yahweh Se deleita Yahweh Se deleita En eso Porque Él quiere Que nosotros Estemos contentos Ahora Fíjense Contentos Si el roe Se contenta Con que se hagan Las cosas bien En orden Las mesas Los amados ajín Tocando bien Que el sonido Esté Casi perfecto Que la transmisión Salga bien Que todo Si el roe Se goza Cuanto más El abacados Bendito es Él Entonces Si estamos Conscientes De que no está La patrulla Lo que yo te decía Ayer Cuidando Sino que no Necesitamos De patrulla O sea Para ir A tomar atajos No Sino que sabemos Que Yahweh Nos observa Día y noche Porque nos está Cuidando Es que la gente Es tonta Y dice Bueno Ahorita sí Cuídame Abacados Cuídame Etcétera Etcétera Y después Es en un pecado Ahorita no me veas Es algo tan absurdo O no Es absurdo O no Bueno Ahora Vamos al 21 7 amados Lo tienen Con mujer ramera O infame No se casarán Ni con mujer repudiada De su marido Porque el coen Escado Es a su elojín Todos el 7 Con gozo Omein Ahora Dice Que con mujer ramera O infame No se casarán Igual Yahshua Hamashiach Él ahora Es el sumo coen No se va a casar Con una ramera Con alguien infame Con alguien que haga La shonjara Con una mujer repudiada Etcétera Porque el coen Es kadosh A su elojín Entonces pongan En este verso Es algo especial Para el elojín Los kwanim Los levitas Es algo especial Y por qué No decirlo A ver Por qué no decirlo Somos algo especial Para él Entonces no le podemos fallar No le podemos fallar No le podemos Nos escogió Bendito es Yahshua Hamashiach Aleluya Tú no le puedes fallar Yo no le puedo fallar Porque ofrecemos Eléjeme El pan de la palabra Está saliendo ahorita De mi boca El pan ¿Cómo voy a ser un impío Y estar lanzando La palabra del eterno? Qué hipócrita sería ¿No? ¿De acuerdo? Eso no Debe de ser El ocho Le santificarás O apartarás Por tanto Pues el pan De tu elojín Ofrece Kadosh será para ti Porque kadosh soy yo Yahweh Que os santifico O sea Que os aparto Que os aparto Bueno Fíjense Voy a administrar Algo profundo Por favor Amados preciosos Leyendo la Tanaj Leyendo la Tanaj Están muchas respuestas Leyendo la Tanaj La cuestión está Estudiar Torah Pero Hacerle en Kedushah Y entonces El Eterno nos habla Si nosotros Guardamos la Santidad Él nos va a hablar Él nos habla Miren Dice el nueve Y la hija del joen Si comenzare a fornicar A su padre De sonra Quemada será Al fuego Está tremendo esto No era de ponerla En disciplina Cuarenta días Y que hiciera Sus caprichos La fornicaria No Era quemarla A ver todos El nueve Omen Ahora Vamos a ver Una lección Y créemelo Crémelo 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 Si no me lo quieres creer No me lo creas Que yo no revisé Internet Para ver si estaba Esta cita Que te voy a mostrar ahora Lo que pasa es que se lee la Torah No tengo tiempo Para andar chismorreando Y entonces me dedico A estar trabajando En lo secular Fuera del Shabbat Me dedico a orar Y entonces el Eterno nos habla Si está en internet Por algún rabino O algún more Bendito es Yahshu Hamashiah Pero esto que te voy a enseñar No lo copié Viendo páginas de internet Por acá Crémelo Si lo quieres creer Bien Si no También Yo te bendigo No me debes nada En paz estamos Aleluya Vamos por favor A Bereshiv Esto aparece en Génesis Vamos para allá Vamos a Bereshiv Treinta y Ahorita les digo Treinta y ocho Treinta y ocho La Torah fue dada Antes Sabían el Shabbat Sabían esta ley Que si una hija De un cohen Pecaba Fornicando Debería ser quemada Y todavía no había sido Dada la Torah Treinta y ocho De Bereshiv Treinta y ocho ¿Lo tienen? A ver Vamos a ver El verso Veinticuatro ¿Si tienen Bereshiv Treinta y ocho? Verso veinticuatro Sucedió al cabo De unos tres meses Fue dado aviso A Judá Diciendo Tamarto No era fornicado No era fornicado Y ciertamente Está encinta A causa de las fornicaciones Y Judá Dijo Sacarla Y sea quemada Tremendo Ahí está A ver Léanlo todos Por favor Amén Ahora No contesten ¿De dónde lo sacó Judá? ¿Qué acaso lo inventó? Él dijo Bueno Sáquenla Y químela Anoten esto Tamar Venía de una familia De Kuanín Ahorita vamos a Vamos a explicar esto A ver ¿De acuerdo? ¿Si? A ver Ella era hija De Elam Elam Hijo de Shem Hijo de Noaj Ahí está Ya Noaj Fue alguien especial Para Yahweh Que aunque no fue Un Cohen Como ya De los hijos De Aarón Todavía Aarón Ni nacía Pero Él ofrecía Holocaustos A Yahweh Está en la Torah Entonces fungía Como Cohen Como Él cuando está Haciendo el Arca Esa función Tenía Interceder Por el pueblo Estar orando Por el pueblo El pueblo no entendió Y se perdió Y solamente Ocho se salvaron Entonces está Bueno Vamos a verlo De arriba hacia abajo Noaj Shem Y Elam Ahora No entrando En profundidad Si Shem Fue Mechizedek O el Melech Zadig Porque Melech Zadig Nada más Yahshua Como tal Así Rey de justicia Total Solamente Yahshua Pero yo no me quedo Con Shem Esa es mi opinión Personal Perdónenme Eso es Yo me voy Hacia arriba Hacia Noaj Si Fue un Ungido especial Fue un Ungido de Yahweh Y él halló gracia Ante los ojos De Yahweh Eso está en Bereshit Ya lo vimos Y entonces Le da la orden De construir el arc Y él ha sido Holocausto Zayahui Entonces Por venir De una familia Donde el Eterno Ya había apartado A Noaj A Shem A Elam Etcétera Le tocaba Ser quemada Tremendo ¿Lo anotaron? ¿No se te olvidará? ¿No? Bueno Entonces Por así decirlo Lo que le toca A la hija A la hija De un Cohen Si peca Anoten esto Porque está en la Tanaj A los hijos Se les demanda Más A los hijos Se les demanda Más Repito por tercera vez A los hijos Se les demanda Más Eres un hijo De un saquén De aquí O de allá El Eterno Te va a pedir más No creas Que al contrario Por ser hijo De un saquén Vas a estar protegido Por el saquén Aquí o allá Donde sea No Es al contrario El Eterno El Eterno El Eterno va a demandar Más Aleluya No pero quitamos Mejor esa parte La borramos No se puede Bendito es el Abacadosh No se puede Los hijos De los Akenim Los hijos De los Droim De los pastores Tienen que dar Buen testimonio Se les va a exigir más El Eterno va a exigir más A nuestros hijos Esto es bastante serio Porque vamos Para que esté la Torah Y sea quemada Es bastante serio Bueno Vamos otra vez A Baikra Vamos para allá Aleluya Entonces Roín Un aviso Para todos Saquén No solapen Por favor A nadie De sus familiares Si no va a ser peor Para ellos Y para ti Eso es un llamado General Por favor No lo hagan Yo te digo Por favor El Eterno Lo demanda De todas maneras 21 Vamos a Baikra 21 En el verso 10 Yo les daría Un consejo A ver antes Con tu pluma O no sé Yo no creo Que sea bueno Con marcador Pero Ahí ponle Bereshit 28 Verso 24 Lo que leímos En Levítico 21 9 Si Y así ya te vas a acordar Ah si Si es esto Rápido Aleluya Si podemos continuar El 10 El sumo Coen Entre sus hermanos Sobre cuya cabeza Fue derramado El aceite de la unción Y que fue consagrado Para llevar las vestiduras No descubrirá Su cabeza Ni rasgará Sus vestidos Ahora Esto lo hizo Desgraciadamente Pues porque Era un diablo Caifás Él rasgó Sus vestiduras Cuando está juzgando A nuestro Adón Elohim Yashua Entonces Caifás Si desgarró Sus vestiduras Y ahí Pecó Trasgredió La Torah Y siendo Coen Gadol Entonces A ver El sumo Coen O el Coen Gadol Tenía que tener Ciertas Características Antes de pasar A lo Siguiente Por ejemplo Miren En el verso 13 Tomará por esposa Una mujer Virgen A ver Todos el 13 Fuerte Omen El sumo Coen Es Yashua Hamashia Que Él viene Por una Virgen Oh Virgen De Israel Otra vez Saldrás Alegres Y cantando Aleluya Tocando tus Panderos Aleluya Él dice Que viene Por una Virgen ¿Por qué? Porque ya nos Perdonó Nuestros pecados Ya no tomamos Atajos Como le Administraba Yo ayer Guardamos La santidad Al menos Eso espero Para la mayoría Y entonces Nos encuentra Como una Virgen Él es Bueno Él es Bueno Él es El sumo Coen El sumo Coen De aquel Tiempo El Coen Gadol Era un Prototipo De quien Vendría A ser El Coen De siempre Quien es Yashua Hamashia Vean Las características Del sumo Coen Y ahorita Leemos algo En la Torá Uno Tenía que ser Un hombre Sabio El Coen Hagadol Tenía que ser Un hombre Sabio Dos Tenía que ser Un hombre Kadosh Totalmente Kadosh Tres veces Kadosh Solamente Yahweh Tenía que ser Un hombre Kadosh Tres Tenía que ser Bello Físicamente O sea Guapo Un galán Y tú Vas a decir Pero por qué Es eso De dónde Lo sacó Usted De la Torá Dice que no Tenía que tener Ningún Hueso Roto Que no Tenía que Tener la Nariz Desviada O sea Que todos Nosotros Ya estábamos Destituidos Para ser Qué terrible No Te hubieras Hecho ilusión Ni tú Ni yo Bello Físicamente Lo anotaron Tenía que Tener Fuerza Física Te imaginas Todo lo que Hacía el Cohen Y lo que Les enseñaba A los Juanín Qué Tremendo ¿Verdad? O sea Los actores Actores De Hollywood Cualquiera Antes Los actores Eran Aparentemente Bueno Déjenme salirme Tantito Delgaditos Etcétera Bien peinaditos Con Glostora Estoy hablando De hace Muchos años ¿Verdad Jot? Etcétera Etcétera Y bueno Hacían bien su papel Ahora ponen a cualquier pelado Que se inyectan abólicos Con una metralletota Y es el galán Ahora Matando a medio mundo Ahí como loco Bueno Tenía que ser bello físicamente Tenía que tener mucha fuerza física Ya lo anotaron No debía ser pobre Aleluya No debía ser pobre Y por qué dije Aleluya Porque Moshe Siendo levita Él dijo Ni un asno Le tomé a estos No lo dijo así también El profeta Samuel Otro levita Entonces no debía de ser pobre Como no era pobre Entonces no andaba No mendigar O sea No andar pidiendo ahí A la gente Anótenlo No pedirle al pueblo Que lo bendijera Porque Los cuanín Son bendecidos Por el eterno Entonces Moshe Por lógico Si dijo Nunca tomé un asno Es que nunca le faltó nada Él tenía Porque trabajaba ¿De acuerdo? Cuando le preguntó Cuando él presenta las cuentas Sobre todo lo que se gastó Para el Mishkan Él eso dice No robé nada No robé nada Bendito es el Avakadosh Ahora Tenía que guardar la Torah Anótelo Guardar la Torah Con sumo Celo O con extremo celo De santidad Ahora ¿Por qué tenía que tener El suficiente dinero Y aparte ser guapo O sea Bello físicamente Etcétera 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 Bueno Tenía que tener Solvencia económica Para prestar Para bendecir a su familia En primer lugar Para ayudar a los pobres Para rescatar Qué tremendo O sea Cuántas cosas podía hacer El sumo Coen Sí Ahora ¿Por qué era Toda esta bendición? Porque eso después se acabó Después todos los cuanilos Ponía Roma Y era un Era una mafia Ahí ¿Por qué ¿Por qué era esto? Porque lógico Al guardar la santidad El eterno bendice Anótalo así Tal cual Se guarda la Torah Bien Se guarda la santidad El eterno te bendice No te falta nada 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 Otro prototipo Un prototipo De Cohen Pero vamos No a tal grado Job Ya lo analizamos Él hacía holocaustos ¿Sí o no? Él hacía sacrificios O sea No corresponde a esto Pues Pero también Muy rico Y después De que el eterno lo prueba Le duplica Anótalo No era un cohen Como Ya lo vemos Los hijos de Aarón Etcétera Etcétera Pero dije Un prototipo Ahora Bendito es Yahshua Mashiach Mucha atención Por favor Porque esto es En cuestión De la santidad Aquí vemos Entonces Levítico 21 13 Tomará Por esposa A una mujer Virgen Entonces Anota en tus apuntes Como nuestro Mashiach Yahshua Viene Por Una Virgen Viene por una Virgen Amén Ahora Los 144 mil Sellados Que habla Apocalipsis En Hisgalut 7 Y Hisgalut 14 Eso ya está grabado Desde hace un par de años Cuando dice ahí Que no No Que sean vírgenes Significa Nacidos de nuevo Anótenlo Los 144 mil De Apocalipsis O Hisgalut Revelación Significa Su virginidad Se refiere Nacidos De nuevo Y no Contaminarse No Contaminarse Entonces Lo que explica Por ejemplo La religión Tradicional Y otras sectas Dicen Bueno Es que estos 144 mil Van a ser Vírgenes Totalmente Como nuestros Sacerdotes Imagínate Son violadores De niños Que maldición Sería eso Los 144 mil Al decir Vírgenes Son nacidos De nuevo No se contaminan O sea No se No se contaminan Con las religiones Con las religiones A eso se refiere Las mujeres A las religiones paganas Anótalo Te va a servir Y después Le vas a entender mejor Y significa Apartarse Apartarse Estar apartados Ahora ¿Cómo sabemos Una pregunta ¿Cómo sabemos Que lo de los 144 mil No es literal Que digan Vírgenes O sea Que no hayan tenido Mujer Lo entendemos Claramente Porque Porque los Koanín Todos Tenían mujer Todos Tenían mujer Entonces Anota eso Los Koanín Tenían mujer Eran Apartados De Yahweh Eran apartados De Yahweh Igual Los 144 mil Eran apartados De Yahweh Los levitas Vinieron a ser Las primicias Los primogénitos ¿Si recuerdan eso? Igual Los 144 mil Aleluya No se por qué Pero esto es para Brincar de gozo Ahora Fíjense muy bien Ahí va lo importante Porque Ya lo habíamos Platicado Amados Sahin Amadas Sahay Oden Yasuhamashia Casa de Judá Se ha guardado O al menos Algún grupo Pues Porque muchos Inclusive comen cerdo Pero bueno Eso es otra cosa Muchos Se han guardado Pero Las otras Tribus Si quedó Nada más Judá y Benjamín Las otras Tribus Las otras Diez tribus O sea Las diez tribus ¿De dónde De dónde saldrían Purificados Desde nacimiento Etcétera 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 No Por eso Dije Nacidos De nuevo Nuestros jóvenes No sabemos Solamente El Eterno Sabe Si hay aquí De los 144 mil Y allá Igual Solamente Y en otras Que no somos Los únicos Ni los mejores Aleluya Pero de que son Casa de Israel Tiene que haber De casa de Israel ¿Sí o no? Porque dice De todas las tribus De los hijos De Israel Excepto Dan Ahí no Él si entra Para la repartición De la tierra En el milenio Pero Dan Está descartado En los 144 mil Primicias Los Juanín Los levitas Primicias Los 144 mil ¿Lo anotaste? Sí lo anotaste Y sabemos entonces Perdón que sea repetitivo Que no O sea No es literal Que sean vírgenes Físicamente Sino No contaminarse Con mujeres Con las Las religiones Falsas Porque la mujer Que cabalga A la vez Ya sabemos quién es Y hay varias mujeres Hijas Una es la madre De las rameras Y la otra Son todas las rameras Las que guardan domingo Entonces Si alguien ya nació De nuevo Hizo teshuva Solamente guarda Torah Guarda el Shabbat Guarda la santidad Total Etcétera Come kosher Ese es probable Que sea de los 144 mil Solamente el eterno Lo sabe Bendito es Yashua Mashiach Les digo una cosa Yo lo único Que estoy esperando No sé Es mi pensar Perdónenme Un poco de locura Como dijo Shaul Yo estoy esperando Que el eterno Me presente Los 144 mil Si me prestan la vida Que me presente Los 144 mil Ellos ministrarán Con mucho fuego Bendito es el abacados Y después platicaré Otras cosas Pero es muy Muy hermoso Vamos al 21 15 Bueno recuerden El 14 dice No tomar a viuda Ni repudiada Ni infame Ni ramera Por eso Yashua se tuvo Que se casa Con nosotros El Dios su vida Si no tomará De su pueblo Una virgen Por mujer 15 Para que no profane Su descendencia En sus pueblos Porque yo Yahweh Soy el que los aparto A ver el 15 Omen Pongan así Sombra profética De Yahshua Hamashiach Tremendo Sombra profética De Yahshua Hamashiach Y no es que Yahshua Vaya a tener Descendencia Ya lo ministramos Por eso Ha habido varias Ministraciones Valga Rundancia No, no, no Él es el Rey Él es el Ojim Él es Yahweh Para que no profane Su descendencia En sus pueblos Porque yo Yahweh Soy el que los santifico Pero en cuanto El 14 Es una sombra De Mashiach 14 y 15 Una sombra De Mashiach Sobre todo el 14 Ahora Vamos a leer El 16 Dice Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Hablaron Y dile Ninguno De tus descendientes Por sus generaciones Que tengan algún defecto Se acercará Para ofrecer El ejem De su Elohim Porque ningún Varón En el cual Haya defecto Se acercará Entonces Galanes ¿O no? ¿O estoy pecando? Ay No Porque ningún Varón En el cual Haya defecto Se acercará Varón Ciego O cojo O mutilado O sobrado O varón Que tenga Quebradura de pie O rotura de mano Eso es porque Es profético Para nuestro Adon Yahshua Mashiach O jorobado O enano O que tenga nube En el ojo O que tenga sarna O empeine O testículo Magullado Y luego Sigue diciendo Bueno Ningún Varón De la descendencia Del joven Aarón En el cual Haya defecto Se acercará Para ofrecer Las ofrendas Encendidas Para Yahweh Hay defecto En él No se acercará A ofrecer El ejem De su Elohim Ahora Permítanme Leerles Lo que dice En el original Hebreo Acá Dice así Bendito Es el abacardos Omen Bueno En el cual Haya sido vertido El aceite De la opción Y que fuera Consagrado Para vestir Las vestimentas Dice No puede entrar Donde haya cadáver Eso ya lo vimos No podrá Contaminarse Ni siquiera Por su padre Ni por su madre Eso es el Coengadol Recuerden No los Coenins Sino el Coengadol Y ni siquiera Pueda salir Del santuario Para no profanar El santuario De su Elohim Pues hay Una Corona Perdón Pues hay Una corona El aceite De la unción De su Elohim Sobre él Yo soy Yahweh Deberá casarse Con una mujer Virgen No deberá Casarse Con una viuda Ni con una divorciada Ni con una mujer Profana O inmoral Solo deberá Casarse Con una mujer Virgen De su pueblo Así evitará Profanar Su descendencia En medio De su pueblo Pues yo soy Yahweh Quien los santifico Quien los aparto Yahweh Le habló A Moshe Diciendo Transmíntele A Aarón Dile Cualquier descendiente Tuyo Ahí está Lo que estábamos leyendo Por tus generaciones Que tenga algún Defecto No deberá Ofrender Ofrender El alimento De su Elohim Fíjense Como dice acá Ningún Coen Que tenga Algún defecto Deberá A llegarse Ni un ciego Ni un renco O cuya nariz Esté deformada Eso no lo dicen Las traducciones Entonces tenía Que tener Una nariz Perfecta Que tremendo ¿No? O que Alguno De sus miembros Pares Externos Sea más Grandes Que el otro Porque a veces Extendiendo los brazos Un brazo Es más largo Que el otro Lo medimos No tiene Caso ¿Verdad? Todos salimos Reprobados Empezando por mí Y luego Fíjense lo que dice Aquí Me parece Muy interesante Tampoco Aquel Que tenga Una pierna Una mano Fracturada Ahorita lo voy a Administrar Pero fíjense Lo que dice Aquí Ni el que tenga Cejas Desproporcionadamente Grandes Uff A ver No Tremendo Reprobados Todos Empezando por el roe Tú también Tú no te escapas Aleluya Dice Ni el que tenga Cejas desproporcionadamente Grandes O que tenga Cataratas O que tenga Algún defecto En el ojo O herpes O eczemas O sea Está traducido Como sarna ¿Verdad? O que tenga Los testículos Dañados Etcétera 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 Entonces quise Traer la Torah Porque Porque es otra Cosa leerlo En hebreo Entonces en cuanto Las cejas Fíjense La nariz Tenía que ser Perfecto Porque era Un prototipo De quien es Bendito Es Yashua Perfecto Exaltamos A Yashua Bendito Es su nombre Yashua Gamasia Gbibbe Yashua Gamasia Gbibbe Yashua Gamasia Gbibbe Alelu 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 Legalel Al Eterno Ahí Aleluya Hermoso Nuestro Elohim Ahora No se podía acercar Alguien Que tuviera Una fractura Hubiera tenido Una fractura Porque a Yashua No le quebraron Ningún hueso Eso dicen Los Tegilin Y eso dice La bendita Tanaj Él hizo O sea Yashua hizo Milagros A los lisiados Él hizo Milagros A los ciegos Él hizo Milagros A los paralíticos Él Bendito Es su nombre Es que Solamente Él lo puede Hacer Como creador Ahora vamos A Baikra 21 Quiero leerles Otra vez El 21 Dice Ningún varón De la descendencia Del Kohenarón En el cual Haya defecto Se acercará Para ofrecer Las ofrendas Encendidas Para Yahweh Si hay defecto En él No se acercará A ofrecer El Ejem De su Elohim Entonces Esto habla Perdón que sea Repetitivo Habla de la perfección ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Y habla De la perfección De su sacrificio Anótalo Porque eso es muy importante Habla De la perfección De Yahshua Y habla De la perfección De su sacrificio Eso lo dice La Tanaj Y no hay más Que hacer Por la salvación En cuanto a sacrificios Eso dice La Tanaj Ahora Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Se ha ministrado En esta Kejilá Porque así es Es la verdad Que Yahshua Es la Torah Viviente ¿Sí o no? Ahora Vamos al Salmo Entonces Es que es lógico No se trata De ser sabiondo Sino que el Eterno Es bueno con nosotros Y nos dice Vamos al Salmo 19 Vamos para allá Amado Sahim Entonces La Torah Viviente Es Yahshua ¿Sí? Y la Torah Es perfecta Entonces Un Cohen Hagadol Como antes Podían ser Perfectos En cuanto a lo físico Etcétera Pero la sangre Contaminada Por el pecado Por descendencia Por ser humanos Salmo 19 7 Verso 7 La Torah De Yahweh Es perfecta Que convierte el alma El testimonio De Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo A ver todos El 7 Entonces A ver Vamos a analizar Entonces ya Con todo lo que hemos aprendido ¿De acuerdo? Porque tú has aprendido ¿O no? Y yo he aprendido La Torah De Yahweh Es perfecta ¿Qué es la Torah? La palabra La palabra Se hizo carne Yohanan Capítulo 1 Yahshua Es perfecto Ningún ser humano Es perfecto Perfecto Solamente Elohim Cuando dice Que seamos perfectos Es aprender Y hacer Ya lo hemos ministrado Pero la suma Perfección Solamente Elohim Ningún ser humano Ningún ser humano La Torah De Yahweh Es perfecta Que convierte El alma Ningún ser humano Puede pagar Por nuestros pecados Pero Déjenme decirles Otra cosa Ningún ser humano Aunque tenga un testimonio Intachable Por así decirlo Te puede convertir Nadie Solamente El Ruach HaKodis De Yahshua HaMashiach Nos habla Lloramos Hacemos Te Shuvah Y ya no pecamos ¿O un ser humano Puede hacer eso? No Ningún ser humano Bueno Vamos otra vez A la Parashah Y voy terminando Les decía yo Que quería ver Estos puntos Con ustedes Sobre Yohanan Etcétera No Pero En sí Las fiestas Ya están Administradas Nada más Es por amor A los nuevecitos Entonces La Parashah Sigue Y en el capítulo Veintitrés Dice Habla Habló Yahweh A Moshe Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Las fiestas Solemnes De Yahweh Y eso se hizo Incapié Desde un principio Que son de Yahweh Las cuales Proclamaréis Como Kadoshim Convocaciones Serán estas Seis días Se trabajará Más el séptimo Como hoy Día Será de reposo Kadosh Convocación Ningún trabajo Haréis Día De reposo Es de Yahweh En donde quiera Que habitéis Y estamos hasta acá Tan lejos de casa Tan lejos de Yehushalayim Tan lejos de Israel Entonces En esta Parashah Se estudian las fiestas Las fiestas Tú las encuentras En apuntes En español En apuntes En inglés En audio En español En audio En inglés En video En el canal de Youtube Shalom 132 Entonces Hemos hecho hasta No lo imposible Lo imposible Lo hace el Eterno Pero lo Lo más que podemos Con la ayuda De varios Sahim Para que Tú puedas Poder transmitir A otros La bendita Torah Encuentras Shabbat La fiesta de Shabbat Que es esta Cada semana Aleluya Encontramos La fiesta De Pesaj Hamatsa Bikurim Encontramos La fiesta Que viene En 15 días Shavuot Encontramos La reconciliación Bueno Yonterúa Primero Yonquipur Y Sukkot Ahí encuentras Tú El estudio De cada una De las fiestas Y lo voy diciendo Detalladamente Así Así Bendito es Yahweh Que nos ha prestado La vida En primer lugar Y que Bueno Aquel pagó Por nosotros Que nos ha permitido Estudiar Todos estos años La bendita Torah Ahora La Torah Como tal Nada más Déjeme decir esto Por amor Porque hay muchos Nuevecitos Hoy La Torah No ha pasado La Torah Es eterna Si tú quieres Aprender más ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto Acá? En Gozo y Paz Y no nada más acá Sino otras que Hilo de Gozo y Paz En el mundo Bendito es Yahshua Mashiach Tehila Shalha La acabo de esparar Yahweh La honra La rajem La acabo de esparar Yahweh El esplendor Etcétera La Torah No ha pasado Tú encuentras Unos audios Y videos Que le titulé La mal O la mala Interpretación De la Torah Y ahí encontrarás Que la Torah Es perfecta Es para siempre Bendito es Yahshua Mashiach Y entonces Hasta aquí Termino esta parasha Veamos Que los Ahora vamos a cerrar Nuestros apuntes Por favor Amado Sahim Cierra tu Tanaj De Bakashah Por favor Para empezar Primero Esta Allá con cuidadito Con esta Mírame Toda Y luego Cierren su Tanaj Cierren sus apuntes Ahora Vamos a hacer Un No resumen Pero si Una 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 Un análisis A ver Ahorita veo Que ya vienen Nuestros amados Sahin Adon Toqueas Ellos también Tienen un ministerio Importante Están atalayando Para que el pueblo Vuelva Con el toque de Shofar Escuche el Shofar En lo espiritual Y ven a los pies De Yahshua Mashiach Guardando Torah Ellos tienen Que guardar Una santidad Tremenda Porque si no Lo hacen Pobres de ellos Si no Guardo yo La santidad Pobre de mí O los de Jalel O el grupo De transmisión O las Agayot Que proyectan Cada uno De nosotros Tenemos que Pensar La responsabilidad Tan grande Que tenemos Ante el Eterno Todos De alguna U otra Manera Hemos tenido Ministerios Diversos Si no Tienes un Ministerio Bueno Después del Shabbat Te pones de acuerdo Con los ancianos Y todos Vamos a servir Mejor al Abacadosh Tenemos que Guardar la santidad Amados El mundo Sigue su Cauce El mundo Sigue su Cauce Yo ayer A mediodía Andaba Yo apurado Ya Haciendo las últimas Cosas Para poder venir A ministrar Acá en Shabbat Bendito Es el Abacadosh Y El mundo Ya es una locura Cada día Más homosexuales Por las calles Besándose Asquerosos Sin que nadie Les diga nada Tienen derechos A veces Más Que tú Y que yo Como ciudadanos Etcétera Etcétera Esto ya es Un desorden Total Este mundo Ya está Por culminar En cuanto esta era Viene pronto Ya Es Que él no se encuentre Bien Cuando dice Dijo Yashua Cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe En la Tierra A eso se estaba Refiriendo Fe Obediencia De acuerdo Que nos encuentre El Abacadosh Obedientes En todo Abba Toda Agabá Porque tú eres Bueno Y tu Rágen Es para siempre Abba Toda Agabá Porque nos has Permitido Estudiar Torah Nos has Permitido Abacadosh Pasar Pasar Este Shabbat Abba Ayer nos Hablaste Claramente Y fuertemente Y te lo Agradecemos Y el día De hoy Con esta Parashah Abba Quedamos Contentos Y convencidos De que Todo Toda La Torah Apunta A ti Bendito Yahshua Hamashiah Abba Sé tú Con esta Bella Kejilá Local Yo la Bendigo En tu Nombre Bendito Yahshua Hamashiah Y a la Kejilá Mundial Aquellos Que se Conectan Con el Ánimo Encendido En sus Corazones De aprender Más Torah Bendice A todo Este Rebaño Abba Toda Agabá Abba Que las Enseñanzas Que tú Nos vas Dando No se Nos Olvide Abba Que no Seamos Malagradecidos Contigo Desviándonos En pos De nuestros Propios Caminos Jamás Abba Que nos Volveremos Tomar Atajos Solamente Confiamos En ti Bendito Yahshua Hamashiah Y sabemos Que llevando Tu Bendita Torah Todo Nos Sale Bien Tú le Dijiste A Yehoshua O Josué Sigue Las Enseñanzas De la Torah Que Mi siervo Moshe Te Enseñó Y Todo Te Saldrá Bien Y Es Una Verdad Abba Que Todo Nos Sale Bien Y Vivimos En Completa Shalom Y Ahora Somos Verdaderamente Libres Toda Vamos 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 Ponernos De pie Ahora Tú Ya Sabes Esta Verdad Tú Ya Sabes Estas Verdades Es La Torah Ahora Otros Otras Personas Vendrán Después De Nosotros Y Después Enseñarán Y Es Prácticamente Posible Que Mucho Mejor Que Lo Que Hemos Enseñado Nosotros Entonces Vamos A Levantar Nuestras Manos Porque No Sabemos Quienes Sean Pero El Eterno Los Traerá Su Redil A Nivel Mundial Música